El mundo está escondiendo algo. Teniente conmigo. ¿Qué tal, Mario? Yo no entiendo cómo tú puedes ser policía. ¿Sabes cuál es mi problema? Que casi siempre hago lo que no quiero hacer. Casi nunca hago lo que quiero hacer. Empieza por explicarme cómo está organizada toda esta mierda. ¡Colpe, cariño! ¡Colpe! Yo lo que soy es tu nostalgia. ¿Qué deca de? Una vana que de tanto decaer se fue en la mierda. Vive tu vida, cojones. Vive la... Pero, ¿por qué yo? A lo mejor es tu destino, Conde. No quiero más. Gracias.